Tomando como punto de partida el hermoso estado de Querétaro, encontramos cinco pueblos mágicos con distancias promedio que oscilan entre los 50 y 60 minutos. Aquí empieza nuestra ruta. Iniciamos esta ruta manejando 60 minutos desde el Centro Histórico de Querétaro para encontrarnos entre paisajes en sueño y muchas leyendas un pequeño y colorido pueblito que pareciera ser estar perdido en el tiempo. Y me refiero a Peña de Bernal. ¿Pero qué es lo que atrapó a este pequeño pueblito en el tiempo? Pues precisamente, sus calles adoquinadas, su arquitectura, sus paisajes, pero sobre todo, es el hogar del tercer monolito más grande del mundo, con 10 mil años de antigüedad. Que por cierto, si gusta de hacer de actividades o atracciones al aire libre y consideradas un tanto extremas, este lugar es idóneo, ya que tiene una altura aproximada de 350 metros. Mucha suerte, no pierdas la oportunidad. Este monolito fue considerado un símbolo cósmico y dio lugar a ceremonias y rituales antiguos. Pon mucha atención y podrás escuchar a los huehues estambolinianos. Podrás percibir la esencia de las hierbas y observar a los danzantes vallar alrededor del fuego. Deja que el canto, la música, la danza, te conecten con el grupo y sé parte de un espíritu que crece y te hace suyo por completo. De esta forma le pides a la Madre Tierra el permiso de vivir las esencias físicas y materiales, del sol y del espíritu. ¿Crees que este es el único atractivo? ¿Por ser así de sorprendente? Pues no. Estás justo en la ruta del arte del queso y del vino de Querétaro. ¿Qué tal, eh? Seguro has echado a volar tu imaginación. Pero espera, seguiremos recorriendo para al final tomar una merecida bebida y claro, recargar pilas con la gran gastronomía del lugar. Adentrémonos en un lugar muy enigmático. Se cree que era usado como sala de partos por las mujeres indígenas de la antigüedad prehispánica. Y me refiero a la Cueva de la Calavera. Nombrada así porque el paso del tiempo talló la figura grabada de una calavera. Aunque en realidad no es más que una estalactita. Pero la cueva en sí misma es el atractivo. A diez minutos, trasladándonos en carro, encontramos una leyenda alrededor del recinto nombrado La Capilla de las Ánimas. Se cuenta que un comerciante estaba siendo perseguido por la Verona. Asustado, se ocultó en uno de los arbustos y se encomendó a las ánimas del purgato. Al salir ileso de la persecución, como agradecimiento le construye La Capilla. Y aunque muchos atribuyen su construcción a los franciscanos, la leyenda aún es contada. La Capilla se compone por el atrio, el oratorio y un museo donde se exponen documentos, mapas, pinturas y objetos que ilustran la historia de Bernardo. A un costado se encuentra la tarjeta. Un espacio donde se realizan actividades culturales al aire libre. Si seguimos caminando, podremos llegar al Templo de San Sebastián. Una de las construcciones más importantes del lugar. Y ahora, saliendo desde Peña de Bernal y continuando con nuestra ruta, durante aproximadamente unos 40 minutos llegaremos a Cadereyta. Al pasar por Cadereyta, podremos toparnos con Toluquilla, una antigua zona arqueológica, la cual puede hacer que te remontes a una era prehispánica, ya que aún se mantienen en pie pirámides de aquella época. Después de visitar la zona arqueológica y ya de regreso al centro histórico de Cadereyta, seguro tendrás hambre. Te recomiendo parar en Bollé, donde por cierto podrás comer una rica barbacoa que es típica de la zona. Y además puedes acompañarla con una refrescante bebida de pulque. Sin duda, esta es una gran experiencia. Si lo prefieres, también puedes terminar esta ruta por Cadereyta hospedándote en el Hotel de los Viñedos Aztecas. El recorrido incluye diferentes degustaciones de queso y vino, dependiendo la cantidad de dinero que estés dispuesto a gastar. Incluso hay diferentes paquetes que también incluyen pizza, limonada, café y postres. Pero ya eso sí deseas una experiencia más completa y sobre todo si vas con el estómago vacío. A 40 minutos de Cadereyta, se encuentra Tequisquiapan, un pequeño pueblito que te bañará de actividades tradicionales. Una de las primeras paradas es en las minas de Opalo, donde te permitirán explorarlas y buscar tu propio mineral. Y de ahí, ir a tomarte una rica y refrescante bebida a la cervecería Opalo. Una vez llegando a este punto de la ruta, seguro querrás comer algo. Y el lugar ideal es en la Plaza Miguel Hidalgo. Allí encontrarás gran variedad de restaurantes, cafeterías y tiendas de artesanía. Y como plus, estás a un costado de la parroquia de Santa María de la Asunción y su bello kiosco. Antes de continuar la ruta, no olvides visitar la vieja estación de Bernal. Y aún se conserva la locomotora de principios del siglo XX. A 50 minutos del mirador de Tequisquiapan, llegaremos a Huichapán, pequeño pueblito donde se dio origen a una de las celebraciones más representativas de México. Me refiero al grito de independencia. En este pequeño pueblito encontrarás el balcón del Chapitel. Además, te encontrarás una réplica de la campana de Dolores Hidalgo. Además del Museo de Historia y Antropología de Huichapán, encontrarás tres principales parroquias y capillas, que son la Capilla de la Tercera Orden, la Capilla de la Virgen de Guadalupe y la Parroquia de San Mateo. Aún ahora de Huichapán, y ya en el Estado de México, se encuentra Aculco. Aquí no tendrás que preocuparte por el calor o el frío excesivo, aunque es recomendable llevar ropa o calzado impermeable al emprender esta ruta. Por ser un pueblo muy pequeño, lo más recomendable es pasar por Aculco a Pi. Estoy seguro de que así disfrutarás más del paseo. La entrada del pueblo, por lo menos la principal y más antigua, es el Puente Colorado. Por cierto, aprovecha la naturaleza del fondo para tomarte una selva. A ocho minutos de ahí, se encuentran los lavaderos públicos, que se abastecen desde un ojo de agua, los cuales tienen un modelo que traen agua limpia y con otras dos canaletas alternas desvían el agua sucia. Al lado de los lavaderos se encuentra un tronco de pirul, el cual forma parte de la leyenda de la aguja de Aculco. Y por último, no olvides pasar a probar la gastronomía de este lugar. Podrás comer desde platillos con enchiladas, carnitas, mole, o bien, ricos quesos y postres de leche, camoncillo y panadería. Todo esto es una excelente opción. México tiene miles de rutas. Vayamos a descubrirlas.